¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, la obra de teatro es más bien una representación de la conquista de México, y muchos pueden llegar a aburrirse, porque hay mucha danza prehispánica, música, hasta videomapping, luces, pero no es lo que uno espera necesariamente, ¿no? De ver a la Llorona como uno se la está esperando. Pues este ya arranca, es del 5 de octubre. Sí, señor. Arrancó el 5 de octubre, va a terminar hasta el 18 de noviembre. Exactamente. Entonces usted puede ir, es viernes, sábado y domingo a las 20 horas, a las 8 de la noche, los días de muertos 1 y 2 de noviembre van a tener dos funciones cada día, y el costo es de 363 pesos. Parejo. Parejo. Usted tiene que llegar temprano. Ni aunque le haga uno a la Llorona. No. Tiene que llegar temprano a formarse, y tiene que llegar una hora antes de que empiece el espectáculo, porque hay que treparse a la trajinera, andar 40 minutos, y esto es algo de lo bueno. La experiencia es linda, porque en la noche usted anda en la trajinera, en familia o con los amigos, y ve pasar, por ejemplo, a las balsitas vendiéndole cafecito, atole y tamalitos. O los mariachis. Es muy buen pretexto para convivir con la familia, si hace mucho que no lo hace, bueno, la trajinera los va a llevar 40 minutos conviviendo, y después las trajineras ya se quedan en una isla en específico, ahorita le digo cómo se llama esa isla. Pero eso es a las 8 de la noche. A las 8 de la noche empieza como tal la obra. La obra de teatro. Usted tiene que estar antes. Usted tiene que estar a las 7. Más o menos, sí. Pero hay que comprar el boleto ahí. Lo compra en Ticketmaster. Antes se compraba ahí, pero ahorita se ha hecho tan popular el evento y se llena tanto que es mejor comprarlos en Ticketmaster y ya llegar con su boleto. Pero su boleto no le garantiza un buen lugar en la trajinera. Lo que le garantiza un buen lugar es que usted se suba en la parte final de la trajinera cuando sube en el embarcadero. Porque cuando llega la trajinera a la parte de la obra de teatro, da la vuelta y entonces usted queda atrás y no ve nada. Y estar una hora sentado en el frío, hace frío, hay que llevarse un buen lugar. Ah, eso sí es importante. Hace frío. Sí, hay mosquitos. ¿En la banquita está luego en Comodona? Sí, si se puede llevar una almohadita o una cobijita, le va a quedar muy bien. ¿No? Yo creo que es... ¿La llantita? Sí, es un espectáculo que creo que sí se debe ver una vez en la vida. O sea, se ve desde la trajinera. Sí, o sea, la trajinera es tu butaca, digamos. Y hay una escena muy buena que no se las quiero adelantar. O sea, las adelantaré. Bueno, la Llorona se sumerge al lago en esa temperatura y esa escena está fabulosa. Pero sí tiene sus bemoles. Es una sobra. Si a usted le toca verlo de ladito, es pesadísimo, mi querida. Sí, sí, sí. Claro, te toca así. Sí, cuello. Si enfrente de ti está un cabezón, ya no viste nada. O un gordillo. O un gordillo también. Si va con niños, lo mejor no los lleve. Si vuelven locos, se tiran al piso. De veras. Sí, sí. Y ya uno ya está en el piso, pues qué onda. No, porque no es una obra para niños, ¿no? No, de hecho no es para niños, ¿no? Ni tampoco es de terror o algo que te estás esperando. Eso es lo que también te rompe el alma, ¿verdad? No, 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 no. Y sale acá la llorona. Vamos a ir a hacer una poza comercial y regresamos con más. En lo que le hago ya, la llorona a la Mireles. Eso es el cambio. ¡Ja ja ja! ¡Más vitalidad, más liberales y más proteínas! De menos de 18, no. ¿Y cómo los baja de la trajín de nada? Ah, exacto. Además, no hay de otra. También los baños, ¿eh? Ah. Ha abusado, es otro problema. Una vez que se... Que sube, que se embarca, digamos. Ya, adiós. Tiene que pasar al baño del embarcadero, que sí los hay, para que... Pero durante el espectáculo, nada. No hay manera, no hay manera. Y luego con el frito, suetercito, suetercito. Mejor tome café cuando vaya de regreso. Entonces, eso. Es importante, recalcamos. No es un espectáculo de miedo. No. Es un espectáculo mexicano. Si le gusta la danza, sí le va a gustar el... Pero la danza, entendámonos, el... Sí. Ese, ¿eh? Los tambores. Está música en vivo, incluso. O sea, música prehispánica. Música prehispánica. Y se ve bonito eso. Se ve a lo lejos, ¿eh? Ojo. Está muy cerca. No, no. Está a lo lejos. O sea, que llévese sus lentes o sus... Ah, eso es otra. Es cierto. Llévese sus lentes y su chamarrita. Si tiene... Binoculares. Binoculares, mejor. Sí, porque está lejitos del espectáculo. Y chamarra de esas cómodas que te permiten mover, ¿no? Exactamente. No vaya a llevar la borregota así o el pechiconjuaca así. Y algo para sentarse un... Ah, sí, algo para sentarse. Una almohadita. Si le toca mirarlo de lado, va a ver quién llora. Y adviértale a sus seres queridos de lo que se trata, porque ahí se rompen muchos corazones, ¿no? Sí, así es, señor. Y uno ya no quiere regresar, pero hay que ir sabiéndolo. Bueno, entran 80 trajineras. A cada trajineras le caben 20 personas. Si ven en familia, váyanse todos en bola. No queden de que allá nos vemos y todo, porque te van a subir a la trajineras quienes llegan. Exacto. Las van llenando, ¿no? Bueno, le recuerdo, 363 pesos. Termina el 18 de noviembre. Y se lleva a la laguna tiran 40 minutos. Eso puede que valga mucho la pena. Si son 20, si llenan ustedes, y ya llevan hasta sus cobertorcitos y todo. Pueden hasta llevar comidita para prepararse algo. Como cuando vas a Xochimilco normalmente, ¿no? Pero de noche. ¿Hablaron las godines? Ya los han visto. Sí, de noche ya está incluso alumbradito con antorchitas. Es un paseo lindo. Sí, está bonito. Xochimilco de noche. Para mí lo más difícil es que la forma en que acomodan las trajineras, quedas de ladito. Quedas de lado. O sea, ¿quién sería el suertudo que va a ver bien? Los que se subieron al final porque va a voltear la trajinera y los que se apañan en el lugar de adelante. Si de niño tú te ibas en ese lugarcito, en esa como subidita, ahí es un buen lugar para ir. Con el porcito y para arriba. O sea, cinco van a ser cinco los suertudos realmente. Ahí caben como unos cuatro en esa parte. Dos adelante, dos atrás. O los niños. Bueno, los niños, pero no los va a llevar. Pero bueno. Sí, yo no llevaría niños. No. La verdad no creo que sea, se vuelve aburridón. Así es, sí. Sí, y dura una hora, no es tanto, pero sí llega un momento que tienes que acomodar la espalda. Pero hay que chutárselo. Si va usted con sus veinte cuatitos, totalmente recomendado. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Le damos un palomazo? Sí, señor. Venga de ahí. Ahí es. Ahora nos vamos con otra, otra actividad. Ahora nos vamos a ir con nuestra sección, el destino de la semana. Nos vamos hasta Chiapas, señor. Nos vamos hasta Chiapas, a Comitán de Domínguez. De Domínguez. De Domínguez, donde estuvimos felices de la vida. Gracias por la invitación de la Secretaría de Turismo. Sí, 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 sin cambio. En especial a la gente de Comitán y de Tapachula. Y de Tapachula. Pero esto se lo dedicamos a Comitán, que la verdad nos encantó. Sí. Duro y tupido. Sí, señor. Vámonos. Comitán de mis amores, maravillosa meseta. Comitán de mis amores, ¿eh? ¿Quién vuela a Comitán? Fíjense ustedes. Comitán chulo y bonito, Chiapas. Sí. Increíble, pueblo mágico. Pero volamos a Tuxtla, ¿no? Sí, vamos a llegar a Tuxtla. Vamos a llegar a Tuxtla. Exactamente, exactamente. Muy bien dicho. Porque qué tal que si la gente ya... No se vayan... No se vayan... No se vayan a Comitán. Iban a tener un aeropuerto, pero no sé. En concreto. ¿Quién nos lleva entonces a Tuxtla? Sí, nos lleva a Volaris. Ah, exacto. Nos lleva a Viva Aerobús, Aeroméxico e Interjet. Si se va con Volaris, va a gastar desde 1,162 vuelo redondo. Nada. Sí, nada. Nada más que aguas porque las piernitas sí van reducidas. Ah, sí. Si quiere ir cómodo, vaya a ser con Interjet. Las mejores opciones son Aeroméxico e Interjet. E Interjet. Sin duda alguna. Sí, las recomendamos. La verdad, sí. Por mucho las maletas y hay muchas cosas que la verdad... Porque además usted cuando llegue al aeropuerto de Tuxtla todavía tiene que tomar un transporte y le va a durar como dos horas, más o menos, a Comitán, ¿no? Entonces mejor... Se hace presente la gangrena. Entonces ya lo sabes. Nos vamos hasta allá. ¿Qué distancia, cómo llegar a Comitán desde el aeropuerto de Tuxtla son dos horas y cincuenta minutos? Más o menos. Más o menos. Sí, o sea, cálcúlele ese tiempo por cualquier cosa. Por si hay bloqueos o lo que sea, cálcúlele ese tiempo. Porque ese es un punto importante, ¿no? Sí. O sea, que sí es recomendable que tomen un tour prácticamente desde ahí, que contraten a un tour operador. Exacto. Para llegar a Comitán o en autobús, pero no rentar un auto porque justamente esta carretera tiene ese problema de los bloqueos. Sí. Porque de hecho Comitán va a ser el punto de partida. Comitán como tal, el pueblo es precioso. Ajá. La verdad, vale mucho, mucho, mucho la pena. Pero es la puerta de entrada a muchos de los atractivos más emblemáticos del Estado de Chapa. Así es, señor. Así que, bueno, nos vamos para acá. Algo importante, si usted va a rentar un automóvil, rente lo que tenga buena suspensión, ¿verdad? Porque hay una de topes a su mecha. Sí, sí, sí. Y maneje de día, no maneje de noche. Exactamente. Olvídese de manejar de noche, no es recomendable. Más allá de lo peligroso que pueda llegar a ser por los baches y los hoyitos que la verdad hay muchas curvas. De hecho, eso te iba a decir, ¿no? O sea, las carreteras justamente de Chiapas se caracterizan por estar llenas de curvas. Entonces, no, no es tan... Y son de dos carriles. Sí. Prácticamente. Y bueno, llegamos a Comitán. Sí, señor. Al Pueblo Mágico de Comitán, primero. ¿Cuántas noches le damos a Comitán? Bueno, ¿cuántos atractivos queremos? Pues vamos a echarnos todos los que nos vamos a platicar. ¿Qué nos haríamos unos...? Si aguanta unos 400 días. Solo a Comitán, al pueblo, yo daría menos porque me quedaría después en otros lugares, ¿no? Ah, en los diferentes atractivos. Venga, vamos a hacer un recorridillo. Sí, podemos yo creo que quedar a Comitán, sí, dos noches. Yo tres noches no me volvería loca, ¿eh? Estaría aparte. Algo que es muy sorprendente también en Comitán es la cantidad de hoteles boutique que hay. Sí, señor. Sí, señor. Ese es uno, yo creo que de los imperdibles, incluso en el pueblo. Sí aprovechar para quedarse en un hotel boutique. Es como un San Miguel de Allende, ¿no? Sí, es bonito. Chiquito. Y los hoteles, que son hoteles boutique de... Hay unos hoteles desde seis habitaciones a veinte habitaciones que entran en la categoría de boutique. Están en mil trescientos, entre mil y mil trescientos pesos la noche. La verdad, para la calidad del servicio. Y son en casonas antiguas súper románticos, ¿no? Muy bonitos. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar, ¿qué hacer en el pueblo? Una es, por supuesto, hospedarse en un hotel boutique. Sí, 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 sí. Ahí hay buenas opciones, por ejemplo, la casa del marqués, de comillas. Sí. Bueno, yo voy a decir algo sobre ese. Sí me parece muy bonito el hotel, pero si a usted le da un poco de miedo este rollo de cuando truena la madera de las casas antiguas, yo no lo recomendaría. Porque la compañera sintió que se le subía el muerto. A mí me dio un poco de miedo, la verdad. Después se descubrió que era don Joaquín, que hacía tantos años que no probaba los amores. Y vio a la morena y dijo, si la morena quiere más, dale lo que quiere. Entonces, bueno, eso ya lo sabe usted. Pero la verdad, el hotel es muy bonito, ¿eh? Sí. Un clásico muy acá, la casa del marqués, de comillas. De comillas. Ahí está. Ahora, otro es Casa de Lina. Casa de Lina es hermosísimo. Los jardines, ¿no? Hay un perro que es la mascota del hotel que vive ahí, encantador, ¿no? Y las habitaciones son súper lindas, minimalistas, pero muy elegantes. Con un toquecito muy lindo. Y también está el corazón de café. Sí. Y todo es relacionado con el café. Y tiene su propia finca y su propio café. Entonces, ahí te pueden dar. Y las habitaciones son temáticas de acuerdo a los nombres de las distintas denominaciones del café. De las tipos. De las tipos que llevaban. Bueno, hay muchos hoteles y hay para todos los vecinos. La verdad es que está chulo de bonito. Usted no se la va a querer la cantidad de hoteles. Pero estos tres están seguros. Recuerdan que hay hoteles que nos comentaban que pueden encontrar en menos de 500 pesos. Y todos los hoteles en realidad son de pocas habitaciones. Pero sí pueden encontrar hoteles de buena calidad, de buen servicio, limpios, por menos de 500 pesos. Eso es si usted quiere hospedar en el centro, ¿no? Sí. Pero también en los alrededores hay muchas opciones para hospedarse con la naturaleza. Con la naturaleza. Está Canto del Agua, que son unas cabañitas en medio de la naturaleza. Con tu ventana está la cascadita y el río va pasando, ¿no? Sí, es un lugar para... Sí, Canto del Agua. Ese es un lugar para... Y la comida, ¿qué tal? Exquisita. Sí, sí, sí. Ese es cierto, ¿eh? ¿Cómo se llama? Canto del Agua. Búsquelo usted ahí con... Sí. Y tiene su página de internet. Y está como, ¿cuánto ha de estar de comitán? Como 20 minutos. 20 minutos, ¿no? Sí, 20 minutillos. Sí, más o menos. Esa sí es para irse aquí una encerrona con la naturaleza. ¿Solo o en pareja? Solito, sí. Ay, no. Solito o en pareja mejor, ¿no? Bueno, es que depende. Hay los que sabemos estar solos. Hay los que nos gusta ir a escribir, ¿no? Bueno, es... Ah, tenemos ya que irnos a una pausa comercial. Váiga, medio, no, ni avanzado, nada de comitán. Y ya usted dirá cuántas cosas hay que hacer que no podemos avanzar. Vamos a una pausa comercial. Regresamos con esto llamado Travel Report del lado B de los viajes. Dedicado. Esto es Tutti Frutti. Sí, señor. Pero estamos hablando de comitán de Domínguez. Vamos y regresamos. Pepe, se vende en todas partes y por su gran calidad hasta en la luna lo piden. Es Pepe, el gran refresco de naranja. Auténtico de naranja. Y bueno, señores, ya estamos de regreso con nuestro llamado Travel Report del lado B de los viajes, transmitiendo aquí desde el grupo Fórmula. Felices de la vida. Hoy es un programa Tutti Frutti. Y lo estamos en este bloque. Seguimos platicando sobre comitán de Domínguez en Chiapas. Sí, señor. Pueblo mágico. Que es de veras una... Es un pueblo chulo de bonito. Sí, muy lindo. Exactamente. Y aquellos que nos acaban de sintonizar, si quieren saber más de todo lo que hemos estado platicando o quieren vernos, porque Ale y yo, como siempre, muy guapas. Y Jesús, pues, no se diga. Sí, la verdad, la verdad es que me robaron. Pueden visitar nuestra página de internet, que es www.travelreport.mx o vernos en nuestras redes sociales. Exactamente. Además, ahí tenemos muchos videos. Ah, sí, señor. Y mucha información. Si usted está pensando en organizar su viaje, pues, ahí está. Y si tiene alguna duda, también consúltenos. Travel Report Oficial en Facebook. Travel Report Oficial. Ahí nos escriben, nos dicen, oiga, quiero hacer esto, tal. Ojo, no somos una agencia de viajes. Como tal, no le podemos vender el tour. Pero le podemos dar muchos tips. Pero le podemos asesorar y decirle, mira, por aquí sí, por acá ya, ¿no? Y no dejes de hacer esto. Y la de acá da descuento. Ah, sí. Y bueno, estamos platicando, entonces, de Comitán. Estamos platicando de algunos de los hoteles que vale la pena. Una de las experiencias, por supuesto, de hospedas. En cualquiera de los hoteles. Sí. Hay para todos los bolsillos, la verdad. De muy buena calidad. Desde 500 pesos, 450 pesillos, está súper bien. Pero le recomendamos que se dé la oportunidad de hospedarse, por ejemplo, en la casa del Marqués de Comillas, donde truenan, dice aquí, en la casa de Lina, corazón de café. Corazón de café. ¿Y cómo se llama el que decimos? Canto del agua. Canto del agua, sí. Canto del agua. También se vale mucho la pena. ¿No está? Está como 20 minutos del centro. Sí, no está en el centro. Pero también es una experiencia diferente, ¿verdad? Sí, muy linda. Sí, muy linda. Y bueno, vamos a seguir platicándoles. Usted se queda en Comitán. Uno de los atractivos, y la verdad es que vale mucho la pena, en especial si le toca al chico conductor, que nos toca a nosotros, es subirse al tranvía turístico, el Cositía. Sí, señor. El Cositía lo va a llevar por el pueblo, por los principales atractivos, y es un recorrido guiado en el que le van contando la historia del pueblo, los personajes ilustres, ¿no? Los lugares a los que tiene que, si quiere después, ir a caminar para conocerlos más de cerca. ¿70 pesillos? Sí, señor, 70 pesos. Está la salida ahí en el Zócalo, en el jardín central del pueblo, y está todo el día, y hasta la noche todavía lo puede tomar. Y el guía al conductor es muy bueno, la verdad, sé que valga la pena, ¿no? Sí, muy simpático también, ¿no? ¿Cómo hablan? Muy simpático. Sí, chulada de un día. Otra cosa que vale mucho la pena, por supuesto, es un pueblo que merece ser recorrido con calma. A pie, señor. Sí, tiene distintos templos, muy bonitos todos. Nos llamó la atención, por ejemplo, la Capilla de San Sebastián, la Iglesia de San José, el Palacio Municipal. Hay un lugar que a mí me pareció increíble, que es el Centro Cultural Rosario Castellanos, que es todo de piedra, y ahí se ve afuera, bajo los arcos, las mesitas para una cenita romántica, o un cafecito, ¿no? Ese fue de los lugares más bonitos que tiene el pueblo, pero sí vale la pena caminarlo. Porque todos los restaurancillos que están ahí en el, ¿cómo se llama? La Plaza Central. La Plaza Central. Están bien, ¿eh? Ah, sí. Muy bien. Muy buenos desayunos. Muy buenos precios, exactamente. Buenos precios. El ambiente. Sí. Musiquita de marimba, ¿no? Exacto. Eso. Sí, este comitano está chulo. Sabrosos. Hay que visitar también el barrio de San Caralampio. Yo creo que esa fue de las iglesias más bonitas, es del estilo de San Cristóbal de las Casas, ¿no? Se parece un poquito la iglesia de San Caralampio. Y ahí se le conoce también como el barrio de los novios. Y ahí puede ver uno a las parejitas echándonos. En la nochecita. En la nochecita, dando besos. Duro y tupido, ¿no? Ah, sí. Muy bonito. Sí, sí. Se parece la zona rosa. Así es, señor. Otro de las actividades, hay que ir al Centro Cultural Rosario Castellano. Así es, señor. Sí, a conocer la historia del Centro Cultural, a ver las exposiciones y a echarse un cafecito también, como se lo comentaba. Porque está romántico. Y hablando del pipirín también, los platillos típicos, el chamorrín. El chamorro. Es el básico. Si a usted le gusta el chamorro, a mí no me gusta, pero hay quien le gusta mucho, lo acompañan con unas verduritas, con unas verduritas asazonaditas, como con agridulce, que las llaman picles. Es el básico también, ¿no? El chamorrito. De zanahoria, ¿no? De zanahoria. Sí, con tus picles, que así es como se le conoce. También es famosa ahí la butifarra, que no la probamos, pero también es de las famosas, que es salchicha de carne de cerdo condimentada. También puede usted probar unas hormigas con alas, que se fríen y se comen con un toquecito de limón, si le gusta algo más exótico. La bebida tradicional de comitán es el comiteco, que es un pulquito con piloncillo. Por si quiere ya ponerle más ambiente al asunto, pues un pulquito. O esta bebida que tomamos muchísimo. El tascalate. A mí no me gusta, la verdad. A mí sí me gusta el tascalate. O sea, se supone que es muy refrescante, pero le tiene que gustar la tierrita, ¿no? Sí, es que es maíz, maíz molido y tostado, con canelita, achiote, chocolate y azúcar. A mí me parece muy refrescante, pero sí le tienes que tener sabor a la tierrita. Pero bueno, esto solo es en el centro. Sí, bien. Y luego nos vamos a los alrededores. Sí, señor. Que están también espectaculares. Sí. Le recomendamos, por supuesto, en la medida de lo posible, contratar un tour. Sí. Exacto. ¿Verdad? Definitivamente. Y que ese tour lo lleve a los distintos lugares. O sea, con el mismo tour operador, contrate sus tours para que le vaya creando una ruta, ¿no? Y si va a ir, porque usted puede ir avanzando hasta Palenque incluso, ¿no? Con la ruta. Y irse hospedando en distintos lugares que ellos ya tienen planeado, ¿cómo va la ruta para que no pierda usted tiempo? Pero nosotros vamos a darles sugerencias desde Comitán, digamos, que puedas ir y regresar a Comitán. Sí, señor. Sí, para que no se nos haga bolas, porque se puede recorrer básicamente todo el estado en un inmenso tour. Claro. Pero eso ya sí es totalmente recomendado ir con un tour operador. Exactamente. Exactamente. O sea, todo lo que vamos a mencionar ahorita, o sea, lo pueden hacer de quedarse en Comitán y regresar. Ya es atractivo y regresar a Comitán. Venga, nos vamos con el primero de los imperdibles. Hay que ir a las lagunas de Montebello. Exactamente. Se localizan a 60 kilómetros de Comitán, que han de ser que como unos 30 minutos, ¿no? Máximo de la ciudad. Y bueno, sin duda es uno de los emblemas del estado, ¿no? Sí. Que se caracterizan porque son 59 lagunas. Puedes visitar diferentes, tienes como diferentes miradores o diferentes puntos para visitarlas. Las puedes ver desde arriba en el, que es cinco, ¿sí se llaman? Cinco lagunas. Ajá. Que es, tiene un mirador, caminas unas escaleritas que son como 20 escalones. Entonces, llegas y puedes ver la laguna de Cinco. Con sus colores, ¿no? Con sus colores que se caracterizan. Lo interesante de estas lagunas es que todas van cambiando de color. Dependiendo de cuál es la laguna que tú visitas, vas a verlas o verdes o azules y en diferentes tonalidades. Lo que sí es muy recomendable es ir en la mañana cuando está un poco el sol. Sí. Porque si, entre más tarde vayas, más probabilidades de lluvia hay y lo que hace es que el agua no se ve como con estas tonalidades tan brillantes, que es lo que caracteriza justamente a las lagunas. Y que hagas un paseíto en balsa de troncos, ¿no? Exactamente, eso es la otra forma. Para que las puedas recorrer, ¿no? Una de las lagunas que yo creo que a mí me gustó mucho visitar fue esta, la Laguna Internacional. Esa es color verde. La de cinco lagunas, esa laguna es completamente azul, azul intenso. La de, la Laguna Internacional es la que está justamente con la frontera. Esa laguna, la mitad pertenece a México y la otra mitad pertenece a Guatemala. Y esa laguna es verde. Y lo que puedes hacer es caminar, este, que es como un pequeño corredor. Cien metros. Exacto. Y puedes jugar un poco con esto de... Puedes pasarte a Guatemala. Pasarte a Guatemala. Y es la clásica foto, ¿no? Hay un piecito en Guatemala, hay otro aquí, y comprar artesanías. Dulcecitos, chiclitos, chocolatitos. Cigarros. Cigarritos guatemaltecos. Chatonas gorditas. Ándene. Ah, sí, unas ricas gorditas. Ajá, todos, este, la ropa que había artesanal, que no le permitimos a Jesús comprar. Ciertamente, se dieron díscolas. Ese, entonces, por supuesto, las lagunas de Montebello. Sí. Ahí se va a pasar. Por cierto, también si usted se puede hospedar, hay algunas cabañas. Ah, sí, hay algunas cabañas. Ya son más rústicas. Sí, sí. Sí, ya es más para... Más rústicas, pero si le gusta un lugar, quédese. Así es. Y lo ideal es que visite varias, porque va a poder ver cómo cambian de color, ¿no? Estas que les acabamos de mencionar, todas están cercanas. Y seguramente un tour le incluye mínimo tres. Entonces, las lagunas de Montebello, otro de los imperdibles, ¿nos da tiempo rápidamente? ¿No, verdad? Sí, venga. ¿O podemos decir algo más de las lagunas? Comer. Comer justamente en los alrededores de la... De los antojitos. De los antojitos mexicanos. Todos los miradores tienen dónde comer. Sí, dónde comer. Y pueden comer comida típica. ¿Se acuerdan cómo se llamaban estos? Como sopecitos. Son unos sopecitos. Este, que estaban... Eran como unas gorditas rellenas de frijol y tenían chorizo encima y una salsa con habanero. Sí. Era una cosa espectacular. Por 30 pesitos. Sí, sí, sí. Y los chicles de cardamomo. Deliciosos. Chicles de cardamomo. Ah, tu habitación de chicles. Chicles de cardamomo. Nunca había visto algo así. Qué delicioso. Me debía haber traído una caja para vender. Pues ya vio esto que estas dos mujeres puedes comprarse unos un poco. Ya de esta semana. Vamos a irnos a una pausa comercial y regresamos con más de este llamado. Traer el reporte. El lado B de los viajes. Estamos platicando sobre Comitán de Dominguez. Chapas. La B de los viajes. Ropa blanca o de color con nebi fragante lavarropa queda mejor. Nebi si se disuelve en muy pocos minutos. Nebi si se usa en toda clase de penas y tejidos. Nebi si comunica a sus prendas una delicada fragancia. Nebi si despercudes su ropa blanca y abrillanta los colores de sus prendas de color. Ponga dos tabletas de Nevi en el agua, jabón o detergente que va a usar para lavar cada docena de ropa y vea los resultados. Use Nevi. Nevi es económico. Míralo en todas las tiendas y supermercados. En sus prácticas carteras que contienen cuatro tabletas. Un acierto más de productos químicos Allen, fabricantes de clorales. Adiós. Además, muy buenos precios. Sí. Es un destino bastante económico. Sí, sí. Y muchas de estas actividades, la verdad, están dentro del... ¿Cuánto costaba entrar a las lagunas de Montebello? Creo pagaron 50 pesillos, ¿no? Sí, no, es caro. Fíjate. Sí, 50 pesitos. Sí. Pero pagas dos veces, ¿te acuas? Sí. O sea, sí. No pagamos una vez. Bueno, pero ¿por qué? Ah, bueno, sí, se paga dos veces. Ajá, ¿pagas dos veces? Además, que crean que era del pueblo. Me la andaban deportando a Guatemala esta pobre. O sea, ya te pasaste, ya sabes. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Estamos platicando todos de Comitar? Sí, señor. Las cosas que hay que hacer en el pueblo mágico de Comitar. Y algunas de las actividades que suceden alrededor, una de ellas, bueno, todas estas son maravillosas, en especial si usted es amante de la naturaleza. Sí. Estamos platicando de las lagunas de Montebello, obligadísimo. Ajá. Y ahora nos vamos a otra que nos encantó a todos, que es las cascadas de El Chiflón. El Chiflón. Exactamente. Este es un centro ecoturístico y cuenta también con hospedaje. Bueno, son dos o tres cabañitas familiares y que se encuentran justo cuando, donde está la entrada del centro. Donde puedes nadar. Ajá, exactamente. Todavía, todavía en esa parte hay unas positas donde ahí puedes nadar. Lo que la compañera quiso decir. Sí. O sea, no es que puedas nadar en las cabañas, sales de la cabaña y llegas a la posita. Sí, les digo de verdad. Ay, que yo quiero salir. Entonces, resulta que es un centro ecoturístico. Es un centro ecoturístico y usted va subiendo para ir descubriendo cascadas. Y ahí la figura central es la cascada, el velo de Norte. Hermosísima. Ay, con eso usted tiene. Ajá, exacto. Aquella brisa que le cae del agua es... Cuando llega. Cuando llega. Cuando llega. Para llegar, usted tendrá que haber subido ni más ni menos que 925 escalones. Exactamente. Exactamente. Que lo haces como en que 30 minutos, ¿no? Sí, le recomendamos que se sube directo al velo de novia y luego vaya bajando para ir conociendo las cascaditas que están en el camino. Exacto. Porque si no se cansa más, ¿no? Y llegue y que pueda disfrutar. También, si le gusta la aventura, hay dos tirolesas. Así es. Ajá. Una tirolesa que prácticamente está enfrente, ¿no? Sí. De velo de novia, que sería la más recomendada. Sí, 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 sí. Cuando usted llega hasta velo de novia, donde ya pasó sus 925 escalones. Ya cubrió su cuota. Ya cubrió su cuota. Todavía puede seguir subiendo. Hay dos cascadas más. Chiquitas. Chiquitas. Yo, la verdad, creo que eso... O sea, para subir a la siguiente cascada después de la de velo de novia, la verdad, ya el camino ya es pesadísimo. Sí, suelta el bofe, como dicen. Exactamente. O sea, y ahí nos tardamos, Ale y yo, en subir. Que somos atleticas. Porque alguien no quiso subir. Pero nosotras, imagínense, con esta condición física y todavía nos cansamos. Y nos tardamos en subir como 20 minutos. O sea, y sí está bonita, pero es una cascada muy pequeña que, la verdad, o sea, te desgastas muchísimo. No, no se arriesgue. Esa es no solo para quien tenga muy buena condición, la verdad, y quiera hacerlo. Sí. ¿No? Las compañeras, pues obviamente usted no espere mucho. Pero velo de novia, sí. Velo de novia está en perdida. Esa es la que llega. A la que tiene que llegar. Porque usted ya llega, de todas maneras, con esos 900 metros iniciales, ya sudando. Ajá. Y cuando llega, se ve impresionante. Ah, sí. La brisa. Sí. Hay un mirador justo frente a la cascada. Esa es la foto oficial. Y esa es la foto oficial. Ahí tómese tiempo, si va usted como yo, que iba con estas dos, que no paran de tomarse fotos. Ajá. Y de hecho, tenemos unas fotos. Ajá. Unas fotazas. Lástima que salen. Ay, ya está, ¿no? Porque estamos en el velo. Este vale mucho la pena. También, si usted puede ir con toda la familia. Sí. En las pozas que están abajo. Ajá, abajo. Y el agua es fría. Ah, sí, sí. Pero con el calor se compensa. Y sobre todo si estás joven. Sí, sí. Aquí ya no podemos decir que la joven, porque ya a esta edad, ¿verdad? Lavar y sellar la entrada del agua. También es un punto importante que tanto en las lagunas, como sobre todo en estas cascadas, que si ven temporada de lluvias, el agua no tiene el color que caracteriza a estos dos. Sí, sí, es café fea. Exacto, es como cafecita cuando es temporada de lluvias. Y estas cascadas son verdes. Entonces, vaya, ah, en esta temporada. Todavía está. Este es un buen momento para ir, porque era completamente verde. Exactamente. Bueno, hay muchas más actividades, pero ya producción nos está regañando porque nos estamos quedando. El resto de la información, con imágenes, de hecho, está en nuestro sitio www.travelreport.mx. Así es, señor. Usted va a poder encontrar otros atractivos en los alrededores de Comitán, de Domínguez, como el cenote de Chucumaltique. Sí, sí, sí. Ahí puede usted ir a bucear. Para expertos. Dicen los expertos que esto es increíble, ¿verdad? Sí, que qué media luna de San Luis Pato. Sí, que qué media luna de San Luis Pato. Que nos perdone el Pepe Treviño, ¿eh? Pero acá dicen que esto es una cosa bárbara. Los lagos de Colón, las nubes y las guacamayas, que son lugares para hospedarse. Hay que quedarse ahí, no hay de otra. Y las tres simoleras. Las tres simoleras no son un recorrido que deba hacer usted a la ligera. Tiene que ir con un guía porque no es un recorrido fácil, pero sí dicen que es espectacular. Y bueno, ahora nos vamos, si les parece bien, a otro lugar que vale mucho la pena. Sí, señor. También lleno de magia, mi querida. Lleno de magia y de hermosos rincones. Ya lo sabe usted, ahorita nos vamos. Vamos, apúntele, nos vamos hasta Valle de Bravo. Venga, Lili. Hermoso y encantador, Valle de Bravo, Mirelitas. Y les vamos a platicar de diez cosas que tiene usted que hacer en Valle de Bravo que nada tienen que ver ni con el parapente ni con las mariposas. No, las mariposas. Eso son nada. O sea, ya no vayan. Ni el lago, te faltaba decir ni el lago. Ni el lago. O sea, quitando eso, no vayan, pasen el lago. No es cierto. Venga, diez. Uno de los imperdibles es desayunar. ¿Dónde, Mirelita? Sí, señor. Desayuno en el santuario es el imperdible. Es que sí. Es que, mire, no tanto hospedarse. O sea, sí es un hotel espectacular. O sea, si le puede, vale la pena. No digo que no, pero si aunque no le pueda, vaya a desayunar. El buffet le cuesta trescientos pesos. Y dice usted, ay, pues que desayune. Pero la vista es una cosa que usted siente que está en otro país. Está la alberquita y además tiene unos, la arquitectura del hotel es muy peculiar. Es muy bonita. Entonces, hay puentes, colgantes, hay este, ¿cómo se llama? Estos espejos de agua. Y las fotos, o sea, cada que alguien ve una foto de ahí dice, ¿dónde estás? Porque está maravilloso el lugar. Además, pero vale la pena desayunar. O sea, quitando los paisajes. También quedarse, también alojarse las habitaciones. Tienen una alberca privada. Y aparte, tienen una pared de una fuente de agua que corre prácticamente cada vez que tú prendes la habitación. Entonces, y fue creado, ¿no? O ideado para relajarte. Entonces, arquitectónicamente hablando, todo te lleva justamente a la relajación. A tus sentidos, visualmente, la música, el aroma, la comida. Todo es una onda muy zen. Pero sí, si usted no se queda en el santuario, sí vaya a desayunar ahí. ¿Y de a cómo la gracia en el santuario? ¿Cuánto cuesta? No, no, sí. Yo le aviento como unos cuatro mil pesos por noche. Yo también como cuatro mil pesos. Un poquito. ¿Por qué? Entre cuatro mil, sí. Sí. Por habitación, sí. Cuatro mil, cuatro mil algo. Pero sí, sí, sí. Sí vale la vista y la experiencia. Y sí vale la pena. Bueno, pues hablaron las rotas. Entonces, desayuno del santuario. Ajá. Número dos, Mirelitas. Número dos, la meditación de los domingos a las doce del día en la estupa de la paz mundial. Esto le explico porque hay un monje tibetano que da la meditación. O sea, usted está meditando como si estuviera en la India, pero está en Valle de Bravo dentro de la estupa de la paz. Esta estupa mide treinta y seis metros de altura y es un monumento a Buda donde cabe muchísima gente adentro meditando y está en medio del bosque. Entonces, el recorrido para llegar al estupa más o menos hará unos cuarenta minutos máximo en auto. Puede irse en cuatrimoto también si tiene la oportunidad de tomar un tour. Pero este lugar es un paraíso en el bosque en medio de la nada. Está un gigantesco Buda y adentro es donde uno medita. ¿Y tú puedes llegar y meditar? Tú tomas la meditación. La meditación es gratuita. Tú puedes dar cooperación voluntaria, pero todos los domingos a las doce del día. A veces hay retiros que son más profundos. No, no pasa nada, ¿no? Pero tú te quitas tus zapatos, entras en silencio, te sientes ahí y meditas con el... ¿Cuánto dura la meditación? ¿Una hora? Más o menos una hora. ¡Uy, qué largo! No, pero tú puedes estar un ratito y te sales. No, pero quédate la hora. Y tiene unos cuantos rituales. Sí, pero tiene unos cuantos rituales afuera. Le das unas vueltas para la paz mundial. Tiene todo un ritual. Es un lugar muy lindo que pocos conocen. Hablaron mis amigas del Club de los Optimistas. Otro de los imperdibles en Valle de Bravo, caminar por la calle Pagasa. ¿Qué es esto? Sí, señor. La calle Pagasa es la calle más importante de Valle de Bravo visualmente. Es donde usted se va a detener en cada rinconcito a ver los callejones para fotografiarlos. Esa calle lo va a llevar hasta la iglesia de Santa María, desde el centro hasta la iglesia. Y toda la calle va a ver usted. O sea, no sabes qué decidirte entre qué café entrar, qué tienda, qué boutique, qué lugarcito, qué restaurante. Toda esa calle tiene un museo. Es como que la que tiene toda la esencia de Valle concentrada en una sola callecita. Ay, sí se me antojó. Vamos a Valle. A ver, este es un número cuatro de los imperdibles que nada tienen que ver con el parapente. Este es el último antes de irnos a una fosa comercial. Observar el pueblo desde La Peña. Sí, señor. La Peña es exactamente el lugar que estamos viendo en la imagen. Es un lugar que le cuesta cinco pesos. Usted llega a la parte, va preguntando y le dicen, aquí está La Peña, deja su auto estacionado. Va a subir, el camino no es... De repente se pone medio como que te tienes que agarrar de la piedrita, pero no es tan cansado. Cuando llegas a La Peña, tienes la vista más impresionante de Valle de Bravo. Inclusive ahí hay unas cuevas y hay grupos que hacen rapel desde La Peña. Pero La Peña, todo mundo se va a la torre donde se avientan los parapentes. La Peña es otra vista de Valle que muy pocos conocen también y que vale muchísimo la pena. Tenemos ya que irnos a una pausa comercial. ¿Qué cree? Si usted quiere ver el resto, quiere leer el resto de estas diez actividades imperdibles en Valle de Bravo, tiene que visitar la página www.travelreport.mx porque al regresar de la pausa comercial, vamos a cambiar de tema. Ok. Vamos y regresamos, no le cambie. Esta familia debe vivir con usted. Cada uno de sus miembros desquita el valor de su hospitalidad y vamos a presentárselos. Fin, el más joven de la familia. Un poderoso insecticida que libra a su hogar de toda clase de insectos. Ponga fin a las plagas con fin. Poderoso insecticida. Pinol. Aceite de pino que comunique el aroma de los bosques. Es indispensable para pisos y sanitarios. Y Cloralex, el más efectivo blanqueador de ropa que le ahorra dinero porque con una cucharada en cada tres litros de agua, su ropa queda mucho más blanca. Es verdad, vale la pena que esta familia viva en su casa. Es la familia creada por productos químicos Allen para servir a su hogar. Y bueno, señores, pues ya llegamos al último bloque de esto llamado Otro Reporte. El lado B de los viajes y en esta ocasión nos vamos a ir hasta Monterrey. Usted dirá, ¿qué hacer en Monterrey? Usted está pensando hacer un congreso, va a participar en un congreso, una convención, una cita de negocios. Bien común. Después, ¿qué hago? Ajá. En especial si lo alcanza la familia. Ah, exactamente. Bueno, pues nosotros le vamos a decir algunas de las cosas, solo algunas de las cosas que usted puede disfrutar al terminar o durante, ¿por qué no?, su convención. Vámonos a Monterrey. Travelers Teams. Y bueno, pues comenzamos con una de las actividades obligadas. Además, no hay de otra. Hay que explorar el Parque Fundidora. Exactamente, Jesús. El Parque Fundidora tiene varios atractivos. Además de las áreas verdes, tiene juegos mecánicos, tiene un centro de convenciones, tiene teatro, cine, el famoso canal. El canal de atención. Exactamente. Y museos y tiene dos parques temáticos. O sea que si usted va en familia, este lugar va a complacer absolutamente a todos. Así que obligadísimo. El Parque Fundidora es un destino. Sí. Por sí solo. Exactamente. Otro de los atractivos que usted puede disfrutar es navegar por el paseo, este mismo que platicamos, Santa Lucía. Sí, señor. Obligadísimo, mi Riqui. Ahí mismo conecta al Parque Fundidora también y tiene 24 fuentes, tiene puentes, andadores, extensiones de áreas verdes. Dos kilómetros y medio. Dos kilómetros y medio. Lo ideal es recorrerlo en una balsita, ¿no? Exactamente. En todo el recorrido va usted a ir conociendo distintos atractivos del Parque Fundidora y se va a encontrar al final con restaurantes muy a gusto para cenar, muy delicioso. Otro de los imperdibles, descubrir todo sobre el acero en esto llamado el Museo del Acero Horno 3. Exactamente. Es un museo de ciencia y tecnología, pero interactivo. Así que también es ideal para ir en familia. Para los niños no se van a aburrir. Y lo que llama mucho la atención es que sábado y domingo y los martes hay un pequeño show que simula cómo se funde el acero. Exactamente en el horno 3. Uno de los puntos interesantes de este museo es el show de luces y sonido, donde recrea cómo se hace la fundición del metal. Este espectáculo está disponible sábado y domingo a partir de las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde cada hora. Otro de los imperdibles, por supuesto. Hay que disfrutar de la Macroplaza, mi querida amiga. Sí, señor. Sería un equivalente la Macroplaza a la parte del Zócalo, digamos, ¿no? De Monterrey. Aquí se va a encontrar usted con edificios muy emblemáticos como la Catedral Metropolitana. Va a encontrarse también con el antiguo Palacio Federal del Palacio del... El Museo de Historia Mexicana. El Museo de Historia Mexicana. Este que también está muy bueno. Exactamente. Tiene también obras de Rufino Tamayo. Y entonces en esta parte de la Macroplaza es un lugar muy amplio, por lo que sí le recomendamos que lleve bloqueador y zapatos cómodos porque va a caminar muchísimo. Otro de los imperdibles, hay que visitar el Museo Regional de Nuevo León. Exactamente. Este museo vale la pena por tres cosas. Primero, por su ubicación, que está en la cima del Cerro del Obispado. Tiene una de las mejores vistas. Segundo, por su arquitectura, que es una construcción estilo barroco. Y tercero, por todo su acervo cultural. Tiene una de las colecciones más importantes de arqueología del estado. También hay que dar un pasillo por el barrio antiguo, mi nombre. Sí, señor. Ahí llévese su cámara fotográfica porque va a tomar muchísimas fotografías de lugares muy lindos. Aquí va a encontrarse con casas hechas de ladrillo y de adobe y la antigua arquitectura colonial de Monterrey. Así que también Monterrey tiene su casco antiguo, digamos. Y también, ¿por qué no dar un vueltecilla? Una vueltecilla en helicóptero. Esto está muy de moda ahora. Sí. Exactamente. Es un tour que dura entre 12 y 15 minutos. Y pueden ver prácticamente toda la ciudad. Desde el cielo van a ver el Parque Fundidora, el Paseo de Santa Lucía, el Parque Ecológico Chipinque. Y cuesta 2,200 pesos si hacen un vuelo en conjunto o si quieren un vuelo privado, ese ya les sale arriba de 6,000 pesos. Otro de los imperdibles, ¿hay que ir al Paguea? Sí, señor. En este restaurante es perfecto para cerrar negocios o para irse a celebrar después a este lugar porque es uno de los más famosos de Monterrey. ¿Es del chef? ¿Cómo se llama este chef? Guillermo, ¿qué? Guillermo González. Ahí le recomendamos probar la sopita de queso. Exactamente. Y que se quede a probar distintos sabores fusión que se han ido implementando. Este restaurante ha estado nominado varias veces dentro de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica. Y hay otras actividades, por supuesto, hay que visitar el Museo de Arte Contemporáneo, hay que hacer un tour cervecero, obligadaso. Sí. Y también, por supuesto, entrarle duro y tupido al cabrón. Sí, necesario. Entre muchas otras actividades. Y bueno, hemos llegado ya al final de este programa. Mi querida amiga, decimos adiós. Fue un placer. Este programa, la verdad, estuvo muy, muy delicioso. Gracias. Muchísimas gracias, gracias por hacer posible este programa y viajemos por México. Nos sintonizamos la próxima semana y recuerde, viajando que es gerundio. Gracias. 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 Gracias.